Soy Luis Fernández Gamazo y soy el responsable regional del sector público de comisiones obreras en Castilla y León. Y me gustaría saludar la aparición de este nuevo proyecto. Yo creo que es interesante, no solo por la propia gente que está trabajando en ello para ponerlo en marcha, sino también ofrece una oportunidad a las gentes que trabajamos en Valladolid, en los distintos movimientos sociales, de tener un cauce real de expresión de la actividad que se da en la ciudad. Creo que es una ciudad además que tiene una característica, a diferencia de otras, que la hace más necesario, la aparición de este tipo de medios de comunicación, porque hay una realidad en la ciudad que no se expresa, que no tiene cabida en los medios de comunicación tradicionales y creo que supone un aire fresco, puede suponer un aire fresco precisamente para romper esa opresión que en lo institucional también invade los medios de comunicación. Yo creo que además que tanto el formato que se pretende para este nuevo medio de comunicación permite bien ese cauce de expresión para todos y también la propia gente que se está tirando de ello, yo creo que también es una garantía importante porque tradicionalmente han venido trabajando y colaborando con todos los movimientos sociales y yo creo que eso es un buen acícate para todos. Me llamo Carmen Ámez Revuelta, soy la responsable regional de la Federación de Servicios Públicos de la UGT en Castilla y León desde hace algo más de un año. Yo creo que este proyecto que hoy se va a emprender es un proyecto ambicioso y desde nuestro punto de vista creemos que es interesante por dos cuestiones. Primero, Internet, nos han puesto ahí los medios necesarios para que la noticia llegue momento a momento. Somos capaces de ver una noticia en un momento determinado, en un sitio determinado y a cualquier hora del día. Creo que eso es importantísimo y el periodismo se está adaptando de una forma muy rápida a estos nuevos medios tecnológicos que ya no son tan nuevos, ya llevan muchos años, pero sí es verdad que se están adaptando. Y luego yo creo que hoy más que nunca es imprescindible por parte del periodismo esa desafección o ese desligue de los medios, malos medios políticos y económicos que hoy, por hoy, son los que mueven el engranaje y la actividad periodística. Porque es una visión distinta. Primero, esta comunidad y Valladolid, porque esta comunidad es muy grande, pero Valladolid parece ser que es la zona céntrica, porque equilista, todas las provincias. Yo creo que es necesario que Valladolid también tenga su periódico digital propio, ¿no? Porque así va a conseguir que tenga más participación ciudadana. Necesitamos un periódico digital nuestro, de la comunidad, que tenga participación ciudadana y que, lógicamente, que cambie un poco la organización o los modos de organización del periodismo de nuestra comunidad. Yo creo que en estos momentos, más que nunca, necesitamos un periódico digital que nos tenga día al día y momento al momento con todas las noticias de nuestra comunidad. Es verdad que hay agencias, es verdad que hay otro tipo de periodismo también digital ya presente en nuestros ordenadores, en internet, pero es necesario que Valladolid, que para nosotros implica representación de la región, también tenga el suyo propio.